Yasly, ¿qué estamos esperando? Eh, oh, estamos esperando a mis abuelos que llegan hoy de Santo Domingo Y aquí viene, está aquí y cocina una comida muy rica para esperar a ellos A ver, que está buena de verdad, con Coca-Cola Pero ella lo hizo también, pues ¿Qué más? Dentro de la carrera, ¿verdad? Ya, de Fórmula 1 El DJ está muriendo El DJ está rimado, está ronco, se está muriendo Y viene de la Fórmula 1, que tiene un vicio Y tiene muchas fiestas ¿Qué se ve el DJ ahí? Pero la comida que es la que es la que es la Amiga, el canal de YouTube tuyo, dime Ella tiene un millón de views De no views, será Amiga, diga, hey Y ustedes de verla Ay, qué linda, ay, ¿cómo está? ¿Estamos esperando a mamá y a papá? Papá Qué linda Mira, Daddy's sweet girl, that's true Señor, estamos esperando ahí que lleguen mis padres Vamos a ver cómo llega Un ratito Corran Por la luz Vengan que hay una sorpresa, aquí, aquí, aquí Cierren los ojos, aquí, aquí Cierren los ojos Una, dos y tres Saludos a papá Saludos a papá Y ya está Saludos a mamá 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 Ven acá, linda Ven acá, linda Ven acá ¿Tú estás aquí? ¡Hola, hola! ¿Qué dice la baby? ¿Qué dice la baby? ¿Qué dice la baby? ¿Modelando algo? ¿Con aquí? ¿Qué? Aquí están modelando las menores. Vamos a ver qué están haciendo los chamaquitos aquí. Vamos a ver qué están haciendo. ¿Qué están haciendo los bocosos? Esto es lo que quería. Recuerda que vi esto. ¿Y a Jazo? ¿Qué le pasa? No me gusta más. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¡Mister Dragon! Díaz, que Beautiful Rotary ¿Vale a Jazo? ¡El Elliotma de Juego vamos allá! ¡Vad a Juego! ¡Juego Juego! ¡Mister Dragon! Mario, ¿qué le pasa a la cabeza de Mario? Es calvo ¿Tú qué? ¡Mira, Duda! !! gustarlaенный isoac ¿cuál es la playeda? ¿cuál es la que? Allá tú, allá, allá Allá Ay Dios mío Vamos ahora señores Mamá te trajo eso Enseña lo que llegan de República Ay Dios mío Galletitas Yeah, thank you Dile gracias papá y mamá Mira, dile Ay 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 Miren esto señores La coccoa allá de República Yo creo que está por aquí Oh sobrino Eso sí es bueno señores Sí ahí está, está haciendo un videíto Pero bueno llegamos ahora Todo eso me lo trajeron de República Muchas gracias Todavía sigo roto, pero señores Entonces nos vemos en otro día Y vive la vida y vive la aventura Nos vemos, dígale Haas, si quieres suscribirte a este video Just come back to the law And subscribe to your tablet, your ipad And see your video And then you can subscribe here And we'll make a different one But I don't know if I can remember Bye 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 Adiós.